Mirando al cielo buscando A un amigo pasado Que ese macho sin aviso Se lo llevó el destino Que cortas eran las horas Cuando él estaba a mi lado Y ahora se hacen eternas Su corazón se ha dormido No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Recuerdo aquellos momentos Que tan felices pasamos En los que tú me decías Ya juntos toda la vida Maldita sea la gracia Es muy injusta la vida Ahora sola me quedo yo Sin rumbo y sin tus caricias No me digas por favor Que no vuelvo a verte Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Maldita sea la gracia Mi agradecimiento Mi agradecimiento Mi respeto Y mi alma y corazón Como maestro Lo estipulé Un saludo cordial Un saludo cordial Para todos los maestros Que están empleados Y ya no trabajando Que gocen de este día Ya que gracias a Dios Pues el día El 25 del día El maestro No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme 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 Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme 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 No me digas por favor Que no vuelvo a verte Que no vuelvo a verte Óyeme Vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme 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 Óyeme